Brutal agresión de conductor del SIP contra pasajero Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el sistema de transporte público de Bogotá, donde un joven resultó gravemente herido a causa de una golpiza que recibió por parte de un conductor del SIP. La víctima del hecho habló con un medio de comunicación donde se identificó como estudiante de la universidad distrital, quien relató que la agresión se presentó porque el trabajador no quiso hacer una parada, abro comillas, timbre antes, como es debido, el hombre no escuchó y yo le hice el reclamo y él siguió derecho, dijo el afectado. Sobre este tema también se conoció que al parecer el conductor del SITP reaccionó de esta manera porque el usuario rompió un vidrio del bus. Tras este hecho, Transmilenio se pronunció así, abro comillas, frente al video en donde se evidencia la agresión de un operador del componente zonal de concesionario Gran Américas USME SAS a un ciudadano al interior del bus, Transmilenio SA, rechaza enfáticamente todo tipo de agresión verbal o manifestación de violencia que no representa los valores institucionales y hace un llamado a todos los actores viales a la tolerancia, el respeto y a encontrar canales de comunicación más asertivos que permitan la resolución de conflictos en medio de un percance.